La taberna debe estar en algún lugar por aquí. Quizá podamos tocar puertas y pedir direcciones. Disculpe, estamos buscando a... Aquí no hay nada para ti. No me importa lo que quieras. No hay comida, ni palabras del momento. No hay nada. Una pelea pasiva. Una bomba de fuego de la jefa de la propaganda anti-Odin en la rebelión de Durlin. Tenía un ingenio muy certero hasta que cambió por métodos de resistencia menos sutiles. ¡Mira! ¿Qué? ¿Allí? ¿Podrías... ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Gracias! Esto se ve prometedor, ¿no? No parece una casa. Si está aquí, tal vez yo debería hablar con él. ¿Tú? Bueno, no queremos intimidarlo. Eres alto como un árbol y tú llevas una cabeza cercenada contigo. Faltaba más. Aunque tienes razón. ¿Crees que sea él? ¿Hola? Tengan cuidado. Aparentemente, hay intrusos merodeando. Oh, somos nosotros, creo. Eh, bueno. Si planean matarme, al menos déjenme terminar esta canción. Esa alarma estaba justo en la nota perfecta. Solo buscamos a un amigo nuestro. Llamado Durlin. Bueno, ambos sabemos que eso no es cierto. Durlin ya no tiene amigos. Pero si es lo único que quieren, vayan por esa parte de atrás y verán la oficina de seguridad. Justo frente al río. Pero no causen problemas para el resto de nosotros. Y mientras viajas por este reino, quizá puedas limpiar el desastre de la cabeza. ¿Qué desastre? Adiós, hermano. Quisiera escuchar de este desastre. Las plataformas en la bahía. ¿Por qué no le preguntas al cráneo arrogante? Cabeza, tengo piel. Pero tiene razón. Cometí un error. Yo haré que la cerremos. Lo siento, una cosa más. Aunque estos son regalos que les doy, así que no deberían lamentarme y ustedes deberían agradecerme. Pero bueno, tengan cuidado, ¿sí? ¡Cuánta belleza! Gracias, Henry. Sí, es una belleza, ¿no? También es muy útil. Con esto podrás encontrar cualquier cosa que desee tu corazón. ¿De verdad? Mientras tu corazón desee las ubicaciones que tú y tu padre decidan y planeen viajar juntos, entonces sí. Es una brújula. Ah, pero una brújula hermosa. Ahora vete, deprisa. Gracias por ver el video. 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 ¡Ah! Esas malditas plataformas. ¿Qué con eso? El Escaldo tiene razón en culparme. Fueron idea mía. Si tienes tiempo, están en la bahía justo después de este túnel. ¿Qué? Sería buena idea revisar las plataformas mineras en el lago, a la derecha. Se pueden ver las columnas de humo desde aquí. Pero, si no quieres explorar ahora, parece que el lugar de Durlin está pasando esa puerta a la izquierda. Entonces, ¿qué camino tomamos? Podremos prepararnos más antes de rescatar a Tyr. Tú decides. Entonces, ¿vamos con Durlin? Tiene sentido. Podemos explorar las plataformas después. ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Estás aquí para cobrar algo? ¿Piensas que andar con la cabeza en tu cadera me va a asustar tanto como para que apruebe la propuesta de aumento de Estrid? Buscamos a un prisionero de Odín Está prisionero en una mina en alguna parte, unos amigos dijeron que podrías ayudar ¿Dónde? ¿También le cortaste la cabeza con eso, no? Era mi esposa ¡Sina y yo! Nos preguntábamos dónde se había ido cuando nuestro pequeño golpe falló ¿Falló? ¡Ya! 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 ¡Falló! Faye está muerta Los mejores no están Los que quedaron vivos deben pagar el precio ¡Tengo que no puedo ayudarlos con el problema de su prisionero! Pero, ¿podría tener respuestas sobre cómo detener a Odín y liberar a Svartalfheim de los Eysir? ¡Ya no estoy en el plan de hacer enojar al padre de todo! ¡Antes de irte! Toma esto ¿Qué es esto? Una multa Violación del código de higiene por transportar de forma adecuada Una cabeza podrida Dos sanciones por mencionar el nombre del padre de todo Y por desordenar mi escritorio ¿Una multa? Páguenla cuando puedan, ¿sí? Salgan de mi oficina Hey, hola ¿Qué parte de vete de mi oficina no entiendes? ¿Dijiste que su nombre era Asena? Ah, mmm, seguro Gracias Supongo Hey, esto no es una multa Ahora no, hay enemigos, adelante Hermano, esta sombra encontró un lugar alto Detrás de ti, hermano Ah, imagínense Now, no es mi oficina ¿por qué te parece? ¡S 생각이 de verdad! Es una multa Squadron Caten Todas las ¡Mice de Todas las Todas las ¡Blanco de dentro! ¡Están aturdidos, tranquilos! ¡Diaba! ¡Blanco de dentro, hermano! ¡No! Detrás de ti, ¡cuidado! ¡Un último! ¡Yafa! ¡Yafa! Bueno... Como estaba diciendo, creo que Durmin escribió las publicaciones. El enano nos dio un mapa. ¿Sentiste solo? Pero parece que lleva una mina que está atrás de esa montaña. ¡Ah! Igual Durmin nos ayudó. No todos usan hachas y flechas para pelear. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!